¿Qué opina? Nunca había visto algo así. Yo soy físico, no soy biólogo, pero... Lo veré, haré unas pruebas. ¿No puede ser ahora? Parece que le atraes. No vayas a dejar que te toque. ¿Por qué no? Tiene características simbióticas. Necesita siempre adherirse a algo para sobrevivir. Y a veces estas cosas, cuando se adhieren, puede ser difícil desprenderlas. No vayas a dejar que te toque. ¡Para! ¡Para! ¡Precioso! Me gusta como otra gente. Es lo que necesito para deshacerme de parque. Hazme algo juntos de la araña. ¿Qué tal hizo? ¿Qué pasa? ¡Para! 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 ¿Qué quieres de mí? ¿Recuerdas a Ben Parker? ¿El anciano te mataste a sangre fría? ¿Y a ti qué te importa eso? ¡Me importa mucho! ¡Me importa mucho! ¡Pagarás por tu miserable vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!